Y esto se baila y se goza Somos chavos, cumbiammeros, somos chavos, solideros Y con el ritmo y sabor Saludando a Ashley Vergara Somos chavos, cumbiammeros, somos chavos, sonideros Nos gusta la cumbiamba, el baile con sabor Nos gusta conocer mujeres de a montón Somos chavos, cumbiammeros, somos chavos, tonideros Y que, y que, y que Y eso Hasta Chalco, Estado de México Somos chavos, cumbiammeros, somos chavos, sonideros Y que, y que, y que Tenemos nuestra banda, sonidera para ti Y cuando aquí tocamos, gozamos con sabor Somos chavos, cumbiammeros Y que, y que, y que Somos chavos, sonideros Y que, y que, y que Somos chavos, cumbiammeros, y que, y que Somos chavos, cumbiammeros Y que, y que, y que Nos gusta la cumbiamba, el baile con sabor Nos gusta conocer mujeres de a montón Somos chavos, cumbiammeros Y que, y que, y que Somos chavos, cumbiammeros, y que, y que Sonideros, y que, y que, y que Hasta guerreros Y andele tanto a Javier Señora Maria Eso Ándale pues señoras y señores Así se acaba compadre Somos chavos y que y que y compadre